Hola a todos, que tal estáis amigos, amigas bueno, pues ya sabéis que me pasaba por aquí y he dicho voy a saludar a mis amigos y ya, mirad os acordáis que ayer puse una gelatina mirad como ha quedado, una gelatina aquí, riquísima pues mirad también como ha quedado, os lo quería enseñar también, que la tenéis ahí vale, entonces así nos ha quedado nuestra gelatina bueno, pues mirad, esta ensaladita que yo la he hecho con un poquito de cebolleta, con un poquito de tomate de estos del terreno que están buenísimos, mirad aguacate como veis aquí, pepino, la sal y nuestro queridísimo aceite puro de oliva, virgen de oliva, y bueno y así ya os saludo de paso, así que, ah y queso claro, que no me daba cuenta yo de este queso que ya viene preparado para ensaladas mirad en cuadritos, lo veis, ahí pequeñito bueno amigos, pues así ya os saludo, vale venga, feliz día a todos que tengáis buen día, hasta luego a todos y ya os saludo, vale